Hola a mi bienvenidos a un nuevo video de los Infoistos un nuevo video llamado Married and Red o si no estoy casados en ropa este es un tipo de juego estilo Gnocchi porque de mucho hablar como esta en ingles nada más pues prácticamente voy a dejar siempre unos subtítulos con relación a lo que dice así que sin nada más que decir y espero que esto les vaya a gustar comencemos Gnocchi Música 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 De la doctora Y eso fue muy interesante Y casualmente le están Trimando esto Y acuchillo Al esposo De la misma manera Que Que La chica de estado Ya ha hecho Con el paciente Casualmente También ambos Mataron a un hijo Y también así Que son coincidencias Que marcan muy bien Ese tipo de contexto Pero bueno Sin nada más que decir Y esperando que el señor Les haya gustado Chao Y nos vemos Hasta la próxima